CAPÍTULO ANTERIOR DE MENAM DECIDI. HAY UN TIPO VENDIENDO CAÑA. ME DICEN QUE SE LLAMA LARI. ME DICEN TAMBIÉN QUE SE PASA CON UN BATESAMI. SEÑÁLEME QUIÉN FUE. FUE ESTE LARI, ESTE FUE EL QUE ME LA VENDIÓ. ESTE FUE. USTED FUE. CABALLERO, TIENE QUE ACOMPAÑARME. ¿QUÉ PASARÁ? UY, MIRA VOZ. ME MANDARON UNA CITACIÓN DE ESA PARA EL JUICIO ESE DE LARI. A MÍ TAMBIÉN ME ENVIARON UNA CITACIÓN. A MÍ ME LLEGARON DOS. UNA CITACIÓN DE ASUME Y LA OTRA DEL JUICIO DE LARI. A MÍ TAMBIÉN ME LLEGÓ UNA, PERO YO NO VOY A IR. NO, 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 NO. PERO ESPERATE, ESPERATE. CARLO, NOSOTROS TENEMOS QUE IR A AYUDAR A NUESTRO AMIDO A LARI. CLARO QUE TENEMOS QUE IR PARA ALLÁ. TODOS TENEMOS QUE IR A AYUDARLO. SÍ. SEÑOR, YO NO TE PIDO QUE ME DES, SOLO PORME DONDE HAY. SE ACABAN Y NO A LAS PREBO. MUCHACHOS, ESTOY PREOCUPADO. HOY ESTOY COMO JUGADOR DE BOLÍBOL. LOCO QUE ME LA PONGAN PARA QUILEARSE LA. MUCHACHOS, QUÉ BUENO QUE ESTÁN AQUÍ. QUIERO QUE SEPAN QUE CUENTO CON USTEDES, VERDAD? LARI, TÚ ERES MI HERMANO. QUIERO QUE LO SEPAS QUE TÚ ERES MI HERMANO. GRACIAS, SAMI. YO ESTOY AQUÍ PARA TI. GRACIAS, SAMI. Eres MI HERMANO TAMBIÉN. TE QUIERO, MANO. GRACIAS, MAURICI. LARI. ESTOY AQUÍ PARA TI TAMBIÉN. NO SOMOS HERMANO, PERO COMO HERMANO. GRACIAS, CARLO. GRACIAS, BENTY. PERO TRANQUILO, MUCHACHOS. TODO VA A SALIR BIEN. VENGAN PARA ACÁ. OK. VAMOS A REUNIRNOS UN MOMENTO. SÍ, VAMOS A REUNIRNOS. COMO GRUPO. ESTO ES BIEN SENCILLO. YO SOLO LES VOY A PEDIR A UDEDES, COMO QUE SON MIS HERMANO, QUE UDEDES SOLO DIGAN LA VERDAD. SIEMPRE HAY QUE DECIR LA VERDAD. LA VERDAD, LA VERDAD, LA VERDAD. SIEMPRE HAY QUE DECIR LA VERDAD. TAN PRONTO EL JUEZ LE PREGUNTE, DIGO, EL FISCAL LE PREGUNTE, SI YO VENDO PITORO, UDEDES DICEN LA VERDAD, NO. EXACTO. ES QUE ESO ES MENTIRA, LA VERDAD QUE SÍ, QUE ESTABA VENDIENDO. ESA ES LA VERDAD. LA VERDAD, LA VERDAD, ES QUE ÉL ESTÁ VENIENDO A TÍ TODO. ESA ES LA VERDAD. LA VERDAD, CARLOS. LA VERDAD, CARLOS. LA VERDAD, YA ESTÁ. ES LA VERDAD. LA VERDAD. VAMOS A HACER UN JURAMENTO DE LOS MEN. VAMOS A HACER UN JURAMENTO DE LOS MEN. ESTOY ENCONPRIENDO. EL MEN. ¿QUÉ FUE? METI, TÚ NO ERES DE LOS MEN. NI PA ESTO, TE VOY A APOYAR. DE LOS MEN, DE LOS MEN. NO, 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 DE LOS MEN. SI VA A ENPULLAR ENPULLAR Allá Atrás. CHOCHO DOS A HACER UN JURAMENTO DE LOS MEN. UNO, DOS, DOS. DE LOS MEN. VAMOS PA'ILLÁ. Bienvenidos a la sala del juez Aníbal González Todos de pie La sala del juez Caso número 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Contra Larry de los Rompenolas ¿Cómo se declara el acusado? Señoría, inocente, bien inocente Me informa que usted se quiere defender usted mismo Sí, es que se lo puedo explicar en una moraleja, señor juez Este individuo tenía mucha hambre De verdad, el tipo pues quería comer Había una fiesta y quería comer de lo que había en la mesa Pero el tipo era tibia y no se atrevía ¿Qué hizo? Le dijo un amigo Oye, vení búscate un platito para comer, ¿verdad? Para comer aquí entre los dos El amigo fue, cogió un platito ¿Y qué hizo? Se lo comió a él todo porque él tenía hambre Moraleja Cuando hay hambre no hay amigo ¿Usted sabe que tiene derecho a un abogado? Sí, lo sé Si se quiere defender usted mismo Y mete las patas y pone un huevo Y sale clavado, es problema suyo Estamos claros Espero no ponerle huevo en otro sitio Que no sea donde... Ok, hágalo así ¿Comenzamos? Cuando usted quiera Muchas gracias Me gustaría llamar a mi premier A mi primer testigo Por favor Pase allá Chotacómico ¿Vamos? Chotacómico Por ahí Vamos Mande solo Gracias Mande solo, pa Dígame su nombre para efectos de recta Soy Fernando Fernández Dígame qué pasó en la noche del 2 de noviembre Bueno, yo pasé por la baja de Merencey buscando a Larry Para que me vengiera una botella de pistola con sabor De sabor a coco ¿Y qué hizo después? Bueno, pues me la bebí ¿Que qué hizo después de recibirla? Ah, le pagué ¿Y él cogió el dinero? Bueno, que así va a jancar la mano, sí Nada más con el testigo ¡Toma! ¿Puedo hablarle a hacer la pregunta? Sea directo, por favor No hable tanto Tanto el sapo, ¿cuál era tu nombre? Fernando Fernández Fernando, es que un ratito hay otro ratito andando Dígame, Fernando Si es o no cierto que el pintor que usted se tomó Estaba bueno ¡Claro que sí! Nada más con el testigo Pero yo no entiendo Estamos hablando aquí de que se vendió algo ilegal Y usted está hablando de que si sabe bueno Este no es el tópico aquí Bueno, lo que pasa, señor juez Que con los chavos que me gané De la botella que le vendí a este Llevé a la doñita a una lechonera ¿Claro? Ahí con guagineíto Cuajito, con pique ¿Claro? Después le metí una cola de champán Y a los 15 minutos detrás del parking ¡Guárdame eso ahí! ¿Etiéndese? Así mismo le voy a decir yo a usted Que continúe la fiscalía ¡Silencio en la sala! Carlos, ¿qué tú haces aquí? Porque tú estás aquí Aquí estoy sentado esperando Santa Claus No, no me ve Esperando que llegue Santa Claus Carlos, no seas idiota Te estoy preguntando Que por qué estás aquí Y no estás en el juicio de Larry Ajá ¿Y no se supone que tú también estés en el juicio de Larry? No, papito A mí no me cogen ¿Cuántas veces le dije yo a Larry Que dejara de estar vendiendo pitojo en esta baja Y no me hizo caso? Pues ahora que coja me alegro Mira, toma pa' él Nadie lo manda Y además Como yo no soy de los men ¿Qué tengo que estar haciendo yo allí? Apoyando y defendiendo ¿Para qué? O sea, que no lo vas a apoyar ¿No? Pues yo Yo tengo una situación Que estoy pasando en estos momentos Una situación fuerte ¿Qué pasó? Que yo te contaría Pero como tú no eres de los men No te puedo contar ¿Para qué lo dices, nene? ¿Para qué lo...? Yo Nada, está bien Te lo voy a decir No puedo aguantarme más Estoy pasando por un problema catatónico De una relación catatónica Carlos, tú estarás hablando de un amor platónico ¿Amor platónico? Carlos Y ajumarme con maltas Carlos Carlos, qué lindo ¿Con qué tú crees? Sí, pero eso es bien lindo, Carlos Y no importa Todo el mundo tiene un amor platónico 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 En esta vida Todo el mundo tiene uno ¿Tú crees? Pero tú sabes lo que pasa Con ese amor Que tú lo puedes tener Porque eso es algo Que nunca vas a pasar ¿Entiendes? Mira, yo tengo amores platónicos un montón A mí me encanta A mí me encanta William Levy Daddy Yankee Fajunco George Clooney Leonardo DiCaprio Brad Pitt Jiqui Martín Chayanne, papito Me muero por Chayanne Este... Que sí, que guay Me encantan Todo Amores platónicos Todo Tú lo que eres Es una afrenta Lo que tú eres, muchachos ¿Claro? Pues, pues Mi amor platónico es ¿Quién? Dayanara ¡Qué lindo! Y es Dayanara Pero que yo Yo como que Me siento mal Porque como yo Amo a Linda Carlos No seas bobo Es porque Vuelvo y te repito Por eso es que es platónico Porque eso es algo Que nunca va a pasar Mira Ahora que tú mencionas Dayanara Para darte un ejemplo ¿Verdad? Este... Yo cuando era chiquita Yo quería ser Dayanara ¿Verdad? Yo me acuerdo De ese momento Cuando Dayanara Ganó el concurso Yo a Hanque Un canto de cartulina Y le escribí A la cartulina Miss Universe Con B Le puse Pega Hermel Y le eché Un montón de escarcha Ya tú sabes Que qué es lo que hace La escarcha Pa, pa, pa Ja Me la enganché A Hanque Par de lechos Del patio Y los agajé Como si fuera El jamo de flores Que le ponen A las mises Y a Hanque La cosa esa Que le ponen A los velones Para espantar Los mosquitos Que es como una Como una jueguita De esa Ja Es cobra Eso Las cobras Y me la puse En la cabeza Como si fuera Te había olvidado Eso Que era cobra Me la puse En la cabeza Como si fuera La corona Carlos Y me voy Por todo el patio De casa De verdad ¿Dónde tú Te criaste? Haciendo En el monte Para el monte Para arriba Mira Y yo hacía Como hacen Las misas Cuando gana Que tú sabes Que ya Tienen el jamo así Y se aguantan La corona Y hacen como que Y van así Caminando Y le van diciendo Dios a todo el mundo Y yo bien allá Bien emocionada Con los tacos De mami Carlos No Y después me fui En el viaje De que conocí A Tito Y me puso Hora de eso Y chayán Y las cosas Cuando Ayana Ahora conocía a Tito Decía Oye Escuché Otro 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 Ya entendiste Ya entendiste El punto ¿Verdad? Todo el mundo En algún momento Fantasea con cosas Y tiene esos amores Platónicos No te sientas mal De verdad Sí Pero tú pensarás Que esto sería Imposible Pero Yo no le veo Nada Nada De imposible ¿Qué pasó? Que pase Mi próximo Testigo Sammy Love Buenas Hermano Yo soy un testigo Steel No te voy a fallar Fallao, fallao Muchas gracias Voy a ti caballo Cuenta con eso papi Para efectos De récord Dígame Su nombre Por favor Mi nombre es Sammy Love Pero también me conocen Como Sammy La máquina De amor Sammy El taladro Sammy El tripo De ¿Termino? Circunscribase Simplemente A lo que le estoy Preguntando Por favor Dígame Si usted Conoce O no Conoce Al acusado A mi amigo Larry Yo nunca lo he visto En mi vida No conozco A ese individuo Y quiero aclarar Aquí en corte Que jamás En la vida Él me ha vendido Pitorro Nunca En la vida Y yo quiero aclarar Aquí en corte Que usted Está bajo juramento Lo sé Y que usted Tiene que decirnos La verdad Y yo tengo Aquí unas Fotos Que son Prueba De que usted Recibió De las manos De mi acusado Una botella ¿Qué era Lo que había En esa botella? Alcohol Y hand sanitizer Era lo que había Mira Yo tengo Estas fotos Aquí Y estas fotos Que están aquí Está usted Con la esposa Del juez O sea Usted está Con ella Dígame Si usted Va a cambiar De opinión Porque déjeme Decirle También Que no tan solo Tengo estas fotos Que son Pruebas fehacentes Sino que también Tengo un video Que lo implica Y se ve usted Saliendo De la casa Del juez Con la esposa Del juez ¿Va a cambiar De opinión? ¿Sabes qué? Con razón La cara Me era familiar Yo pensaba Que lo había visto Yo pensaba Que lo había visto En la película Rambo Pero no Ahora que me acuerdo Sí Ella tiene Un retrato De él En la mesita De noche Y en la sala Hay una foto Directo Directo al grano Recuerde que está Bajo juramento Sí Cómo no Puede cometer Perjurio Sí Muchísimas gracias Su señoría Piénselo El acusado El acusado Me ha vendido Pitorro No solamente a mí Sino a un reguero De gente Y se pasa Vendiendo Pitorro En la barra De Merand City Es a mí Nada más Con el testigo Toma Lo siento Arribano Lo siento Mi turno Chota Rata Puerco Insecto No sé Qué más Describir En mis tiempos Eso no De verdad Que no hace sentido Pero continúo Gracias señor Bien dicho Voy a dar Bonitas palabras No opine De lo que yo estoy diciendo Ey Ey Que a los 70 años Se me caiga la maceta No tiene nada Inusual Señor juez El problema Agárrame la maceta Ese es el problema El problema No es que se le caiga El problema es que yo Se la tengo que recoger Agárrame la maceta Voy a Voy a hacer Ya a mi maceta No le queda nada Lo que son los años Lo que son los años Cállase juez Ehh Insecto amigo Lo siento hermano Lo siento Dígame si es o no cierto Usted Don Sammy Que usted tiene Más De una novia Es cierto Muchas Cierto Y a todas Le dice Que la jamia quiere Pero eso es verdad O sea En el momento Es verdad O sea Que Dígame si yo no siento Usted le miente A todas Eso es así Y podríamos decir Que usted técnicamente Es un embustero profesional Eso es así Es verdad Yo soy un embustero Yo no soy un testigo confiable Yo soy un puerco Un cerdo Y un hipócrita Nada más con el testigo Guárdame eso Ahí Permiso Quiero un receso Tengo que No sé Todo de pie Todo de pie Seguimos Me gustaría Que pasara Mi próximo testigo Carlos Pero eso No es un amor Platónico Eso es el plato De comida Completa Servido Ahí en tu cara Sí Es que Cálmate 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 Es que Yo le di like Le di like A una foto De ella Y un mensaje Entonces Ella me contestó Y yo la mandé Al inbox Entonces yo le dije Con guardia lo que Ella me escribió Al inbox Entonces después Le mandé un mensaje Directo Y entonces Yo estoy bien suelto 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 Yo estoy Estoy hecho Estoy hecho Un díter Y sabes qué Que yo te entiendo Porque si a mí Se me llega a parecer Chayanne Antes de que me diga Tu pirata soy yo Que yo le di un tesoro Montón Te entiendo Que tal Es un asunto Mira Carlos Yo Yo no me atreví A venir Pero es que Hay algo En tu cara Que me da Mucha confianza No sé lo que Estoy tratando Mírame Mírame Son los ojos ¿Los ojos? Sí Es que tenemos Los mismos ojos Mírales Tiernos Dulces Sinceros Ah Yo vi esa novela Así Sinceros No hay paraíso Mi Mis ojos Mis ojos Son como Del uno Al nueve ¿Sí? Sí Porque es sincero Nunca Pues yo Yo Pero jamás Yo jamás pensé Que tú ibas a venir No Yo Nunca sé Yo vi que nos Habíamos hablado Conmigo No Yo Fue como Un impulso Sí Como que Un impulso Es lo que estoy sintiendo Ahora Un impulso Jamás pensé Que tú ibas a estar aquí Es el diablo Se está caldo Y Pero Tú me permite Un momento Me permite Un momento Sí Ya Ya Méteme una bofeta Dale No espera No Mejor dame agua Dame agua Pero no me diste Agua fría Agua fría Ese es un decir Agua fría Carlos Por la boca Por la boca No quiero No quiero Ya ok Carlos Carlos Sí Carlos Hany Hany Sí Tú sabes Lo que más a mí Me convenció Ajá Fue aquel poema Que tú me escribiste Ay no Cuando yo Cuando llegué en el concurso Hace tiempo Que me lo enviaste Era tan hermoso De verdad Me tocó el alma Me llegó al corazón Tú me lo lees Siempre ando con No voy No voy No voy Siempre ando con Una copia aquí Porque yo lo escribí Muchas veces Y yo lo borraba Y lo borraba Y lo escribía Y lo borraba Y lo borraba Conmigo Mi colección De Hot Wheels Por un beso ¡Oh! ¡Oh, Dayanara! ¡Qué gran belleza! Por ti Friego, mapeo Y recojo la mesa ¡Oh, Dayanara! Ven a Puerto Rico Para que tú veas Como gozo ¡Ay, qué rico! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! De verdad Me tocó Me tocó Tan a fondo El corazón Nadie me había hablado Tan bello Tan hermoso ¿De verdad? Hermoso ¿Ah? ¿Ah? ¡Shh! ¿Qué es eso? ¿Veta? ¿Ah? ¡Uy! ¡Ya! 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 Carlos Háblale Cuando tú escribiste eso Dile, dile algo Algo Yo, yo Algo 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 Yo lo escribí Háblale Que estás callado Estás muy callado Yo lo A ver Ajá Ahora 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 Yo lo escribí Cuando tú ganaste El concurso Yo lo escribí Y lo borraba Y lo escribía Y lo escribí Y como mil veces ¿Mil veces? Como mil veces Y lo borraba Y lo escribía Para ti Qué hermoso Qué hermoso Pues Y ahora Pues ¿Qué? Estoy aquí ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ¿qué pase? Mi próximo testigo Mauricio Voy a ti Caballo Voy a ti Lo siento Esa fue el juez Que me divorció No Fue preso Y yo me inventé Mauricio Mauricio En el momento Para estas cosas Mauricio Bueno Bueno, pues Entonces Que pase Mi testigo estrella Linda Sí, ya lo creo Vamos al grano Lo juro Lo juro Vamos al grano ¿Usted conoce Al acusado? Sí Sí, sí Lo he visto Sí, lo conozco ¿Alguna vez El acusado Le ha vendido Usted pitorro? Muchas veces Repito Muchas veces Para que quede récord Señor juez Muchas Veces Y tiene un alambique En casa de una De las doñitas También Chota Chota Toma Nada más Con el testigo Gracias Gracias Su testigo ¿Puede retirarse ya? Me retiro Cuando me dé la gana Señor juez Repítalo Me retiro Cuando yo quiera Señor juez Quédese Retírese Por favor Que queremos Continuar Muchas gracias Vas para adentro Lo sabes ¿Verdad? Vas para adentro Te lo juro Que vas para adentro Yo Por mi parte He terminado ¿El acusado Tiene algún testigo? Sí, sí, sí Vas para adentro Tengo un testigo Tengo un testigo Que pase ahora mismo Alguien que nunca Me va a fallar Que pase mi hermano Mi hermano Del alma Carlos Pero sea directo Y conciso Carlos Pendejiménez Carlos pasa Carlos 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 No es momento De poderte Ya, sí Había sido así Carlos ¿Y cómo fue? Ey, wow ¿Qué? Ese teléfono está ahí abajo Vibrando, sonando Y de todo ¿Tú quieres que te lo busques? No, olvídate de eso De lo que suena ahí No sé No hay problema Carlos Pero es que Eso tiene que ser La arida ya del juicio ¿Tú no vas para allá? Ah, olvídate de eso Si yo ando aquí En el universo Parece que Carlos Tiene un problema Porque no me contesta Ni el teléfono ¿Qué estará haciendo? Pero pues Está bien Ya que ese testigo No está presente Tengo Mi as Bajo la manga Que pase Doña Marta Mami Dios te bendiga, mijo Testiga Doña Marta ¿Usted me conoce? Ay, sí, muy bien Ay, sé que te vien Doña Marta ¿Alguna vez Me ha visto vendiendo pitorro? ¿Con ropa o sin ropa? Mami Eh Testigo Eh, con ropa Nunca jamás ¿Le recuerdo a Doña Marta Que estaba bajo juramento? Sí Doña Marta Larry ¿Besas rico? Bien rico Protesta a su señoría Que tiene que ver esto Como el caso Esta maceta no funciona Protesta denegada Muy bien Siéntese ahí Muy bien Yo tengo que probar Que soy bueno Pero Siéntese Doña Marta Una última pregunta ¿A usted le gusta El pitorro? Ay, me encanta Y a mi hijo también Nada más Con el testigo Tengo la decisión Tengo la decisión Me imagino No, no, pero ¿Qué usted no me dejó Preguntarle nada A la testigo? Mire, yo le he dado Prueba Silencio ¡Silencio! ¡Cállese ya! Pero ¡Me está fuerte! ¡Cállese ya! ¡Cállese ya! ¡Inocente! ¡Ah! ¡Inocente! 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 Bien hecho, mijo Y acuérdate Que eres tu padrastro Mira Y recórtate Yo... Yo tengo... Tengo que... Que decirte algo Dayanara Que... Fue... Fue muy bonito Que tú hayas venido Hasta acá Que tienes unos ojos bellos Una personalidad Muy buena Pero... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me pasa esto ahora? Voy a ti ¿Por qué me pasa esto ahora? Voy a ti ¿Por qué no las canasí antes? Pues que... Ya... Ya existe otra mujer En mi vida ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué envidia! Me imagino Debe ser una Miss Universe ¿Verdad? ¡Mister Olimpia! ¿Verdad será? ¡Eh! Es una... Es una Miss Universe ¿Sí? Sí ¿Sí? Es una Miss Universe Para ti Para mí Bueno Lo envidio mucho De verdad que sí Y ojalá Algún día Yo pueda Encontrarme Un Mister Universe Así como tú Tan bueno Con este Cuerpo espectacular Me imagino Que ella debe ser Tan dulce Y buena contigo Pero... Pero nada Me voy entonces ¿Me vas? Sí, no Pero si Si alguna vez Estás solo Otra vez Me escribe O ya ¿Qué? Te doy like A todo ¿Está bien? Sí Pues me voy ¿Estás bien? Vale ¿Estás atrás? Sí, sí Te felicito bebé Qué hombre fiel Ya quisiera Muchas mujeres Tener un hombre Como tú Muy bien Así se hace Así es que Soy orgullosa De ti Carlos 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 Pendejiménez ¿Se puede saber Qué demonios Tú haces Aquí? Carlos ¿Es en serio? O sea ¿Qué es lo que te pasa a ti? O sea Yo no tendría que te quedaras En casa limpiando Y te voy a decir una cosa Y escúchame bien Tú definitivamente Tú no te acuestas Hoy hasta que tú Dobles cada pieza de ropa Hasta la última Toda esa ropa Que dejaste encima De la elíptica Carlos Pendejiménez ¿Me tienes harta? ¿Qué es? Ya pues Y ahora Vamos a casa Carlos ¿De qué tú estás hablando? O sea O sea Ahorita me llamaste Y me dijiste Que si yo era aquello O los otros Y de verdad me decepcionas Carlos Pendejiménez Yo no Yo no puedo seguir así O sea Tú sabes lo que a mí me cuesta Mantener este matrimonio O sea La falta de consistencia Y compromiso de tu parte El matrimonio Entre dos personas No es de uno O sea Yo estoy harta ya ¿Qué es lo que tú Estás buscando Carlos Pendejiménez? ¿Ah? Tú estás buscando De verdad De verdad Que yo termine con esto Porque ¿Qué es lo que Que yo termine con esto?